Le llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en su, allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que a las dos de la tarde ya están aquí. Mira el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla. Y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí la subida la marea y construí la paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entra y metida entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando entro en el restaurante me ve. El cocinero con una paellera. Y la meto la vete paellera. ¡Eso! ¡Anda, báde! ¡Anda, báde! ¡Mira donde llega el agua! ¡Eso! ¡Eso! ¡Llegaba el agua en el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Ay, ay! ¡Y tú! ¡Ay, qué hacemos ahora! ¡Con los dos sacos de arco! ¡Ay! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Llama a Sevilla!